Como parte del armado del plantel para el torneo de apertura 2022, el Club Deportivo Guadalajara anunció que Alan Mosso se integra a sus filas a partir de la fecha, con lo cual reforzará la banda derecha e intentará abonar al esfuerzo colectivo para que Chivas vuelva a los puestos más altos en la Liga MX. Mosso tiene 25 años de edad, es oriundo de la Ciudad de México y se formó en la cantera de los Pumas, club con el que debutó en la Liga MX curiosamente en un partido contra el Guadalajara. En la apertura 2017, el ahora defensor rojiblanco acumula 161 partidos oficiales disputados, distribuidos entre Liga, Copa, League Cup, Conca Champions, en los cuales registra 19 asistencias y una anotación. Además, el capitalino ha sido considerado para vestir la camiseta del tri en repetidas ocasiones, ya que Gerardo Martino lo convocó para disputar un par de compromisos con la selección mayor, mientras que Jaime Lozano lo utilizó en siete partidos con la selección juvenil, entre ellos el torneo Esperanzas de Toulon en 2019 y el preolímpico del 2020, torneos que México ganó al vencer a Honduras en penales.